Esta prueba del programa Todo listo Estamos esperando allí Que estén acomodadas Se dio la partida de la cuarta carrera Prueba a la cual estará sometida Observación Está con retraso, la llegó a usar a la número 1 Queda en el último lugar, 1-6 cuerpos La número 4, Sonora Smart Queda en el penúltimo La pelea se centra ahora por la parte interior Entre Paola Prince por la parte interior Y Princesa Victoria Estas luchan por el primer lugar Virtual Money se acomoda en el tercero Princesa Gigi se acomoda por dentro ahora en el cuarto lugar Luego está corriendo la llegó a Jenny Bell Lozara se ha recuperado bastante Dejan a la puerta en el penúltimo lugar Y el último es para Sonora Smart Del primero al último, unos 10 cuerpos Pasa Virtual Money a tratar de dominar Y domina efectivamente la llegó a Virtual Money Mientras que Princesa Victoria le plantea lucha Ahora por la parte de afuera Está dominando Virtual Money Princesa Victoria corre en el segundo Jenny Bell pasa al tercero Paola Prince corre adentro en el cuarto Princesa Gigi en el quinto Y Osara se incorpora en el sexto Cuando entraron ya a la recta final En plena recta final Virtual Money en lucha Princesa Gigi está aventajando a la llegó a Virtual Money Esta busca por la parte exterior Y trata de nuevo de igualar a la puntera Está tratando de dominar Y está pasando de nuevo Virtual Money Dominar Princesa Gigi para el segundo Jenny Bell para el tercero Virtual Money se escapa Dos cuerpos de ventaja Tres cuerpos 50 para la llegada Y les gana fácilmente Virtual Money En el segundo puesto llegó Princesa Gigi En el tercero Jenny Bell En el cuarto Princesa Victoria En el quinto Sara En el sexto La cuarta Séptima La llegó a Sonora Smart Y el último lugar Para Paolo